17 y 11, como todos los jueves, momento de nuestra sección Mejor Entrevistada del Mundo. Ella es actriz, está aquí con nosotros, es Violeta Ortiz Berea. ¿Qué haces, Viole? ¿Cómo va? ¿Todo bien? La verdad que sí. ¿Nos están filmando? Sí, pero de lejos. ¿Dónde está la cámara? Mirá. Ok. Ahí tenés una, allá hay otra. Ok, perfecto. Y esta no, porque de atrás no nos toma. Perfecto. Bueno, para saber. No, estás impecable, estás impecable. No, porque ahora tenés que venirte arreglado a la radio, es una desgracia. Es una tragedia eso. Basta. Entre tantas tragedias modernas, esa está dentro de las diez primeras probablemente. Sí, ustedes que vienen todos los días no me quiero imaginar. Y es un tema. Tenés que pensar de no ponerte la misma ropa y esas cosas. Yo lo pienso, por ejemplo. Claro. Pero porque, sí, ya lo tengo incorporado. Era mejor cuando no había cámaras. Pero a la gente le gusta, a la gente, hashtag. El público. Claro, al público, a la audiencia le gusta. Ahora, sí, porque ahora te ven, o sea, no sé, en las casas te ven por YouTube. Hay gente que lo pone en la tele, viste que en las teles muchas tienen ya la aplicación de YouTube, otras lo ponen en la compu. Sí. Te escuchan y cuando tienen ganas te ven un rato. Mirá. Y decir las cosas. Qué raro, qué extraño. No, igual está bien, tiene sentido. ¿Vos seguís escuchando radio o ya no escuchás más? Sí, re, pero yo no la miro. ¿Escuchas en el auto o qué? Sí, en el auto. Es que es un buen lugar para escuchar radio. Sí, sí, sí. Pero después si escucho en mi casa siento que justamente me sirve para hacer cosas y no tener que estar mirando. Bueno, yo por ejemplo... Por eso lo entiendo muy bien, pero bueno. Claro, yo tampoco. Pero hay gente que le recopa, pero yo tampoco. Bueno, ahora directamente hay un proyecto que se llama Luz UTV, que es únicamente por streaming, que no se escucha por dial ni nada. Claro, sí, sé quiénes son. Claro, y eso es... Ah, eso no pasa, no pasa... Solo streaming. Eso sale solamente por YouTube y Twitch. Pero sí ponele, si lo que escuchás en el auto, lo conectás, ¿cómo es? Ahí, bueno, solamente si tenés, por ejemplo, tu celular, lo podés conectar al auto o lo tenés por Bluetooth al auto, pero tenés que ir viendo... El celular lo tenés que ir poniendo en el YouTube o en Twitch, es la única forma. Claro. No es que tiene una aplicación, no es una radio ni digital ni tampoco tiene dial. Ah, mirá, mirá, mirá. Ah, mirá. Ay, todo lo que uno se va enterando. Qué horror aparte no saber todo esto, pero bueno. Mirá, te sentís como yo al principio del programa que hicimos... Hay un usuario de Twitter que agarró todas las bandas Lollapalooza, no las mainstream, sino todo el resto de las bandas, y armó tipo líneas de cuatro, entonces ponía como diez líneas en total, y en cada línea cuatro bandas. Y de las cuatro bandas, solamente una era verdadera y tocaba en Lollapalooza. Y hoy le decimos, yo te juro, literalmente no conocía una sola, pero ni una, ni una, ni una, ni una, ni una, lo cual habla, por supuesto, de mi edad, de este momento. Pero, ¿vos decís que los pendejos conocen todas? Yo creo que bastantes, ¿no? No sé, habría que llamar a algún adolescente y hacer la prueba. O varias, yo qué sé, como nosotros seguramente veinte años atrás en un show decíamos, ah, esta vale la conozco. Sí, igual hay algunas, no sé, no sé, sí puede ser, puede ser. ¿No? No sé yo tampoco si yo conocía a todas cuando era chica, pero sí. No, bueno, yo tampoco, yo tampoco, pero más que ahora seguro. Sí, igual son muchas. Son un montón. Yo vi el cartel, ya medio fui acá a leerla. Sí, sí, yo llego hasta la segunda línea, porque ya viste que aparte se van achicando las letras. Sí, 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 que eso es medio triste. Claro. O sea, porque evidencia que... Como que sí por qué le haces eso, no sea malo. Ya no solo que está abajo de todo, sino que está con una letra que ya no... Y ya no la podés ni leer. No podés ni leer. Para solo los viejos no la podemos leer directamente. Fíjate cómo se va cruzando todo, ¿no? Claro. O sea, ni siquiera... Ya estamos en un punto que no solo no conocemos a las bandas, sino que la mayoría de las que están abajo no las podemos leer. Tal cual. Es que yo aparte, en general, conozco más a veces las que están más abajo, porque siento que esos son los argentinos, no sé. Como que los mandan al fondo, decís... Un poco sí, creo yo. Ahora después me voy a fijar de nuevo. Sí, se le da un poco más de prioridad por lo general a los artistas internacionales. Claro, eso mismo. Hablando de arte, hoy reestrenás una obra que ya hiciste, que se llama Una casa llena de agua, que está escrita por Tamara Tenemont. Es la primera obra de Tamara, ¿no? Sí, la primera. La primera obra de Tamara la dirige Andrea Garrote. Y hoy reestrena a las 21 horas, así que qué lindo que hayas venido en un día. Debes estar un poco... ¿Inquieta? Sí, ¿o no? Sí, yo soy medio negadora, como que siento que no... Eso es bueno, eso es bueno. Claro, hasta tengo sueño, ¿viste? Me agarran cosas raras, pero son bien de miedo también. Claro. Pero sí, sí, igual me viene bien distraerme un poco, porque si estoy en mi casa pensando... Es mucho peor. Ya pasé la letra un montón de veces, hice todas las cosas que había que hacer. Hice un entrenamiento que hago vocal, que es tipo una tortura para el resto. ¿Y eso cómo es? ¿Qué tenés que hacer? Es medio reproducible porque es insoportable. Ok, perfecto. O sea, imagínate que cada vez que lo hago, alguien piensa que se está muriendo un perro. Ah, es grave, claro. Es como tengo que chillar básicamente muy agudo durante media hora con un profesor que me va guiando. Ah, media hora haciendo eso. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Claro. Porque bueno, yo en la obra hablo una hora y diez y eso es desgastante para la voz. Bueno, vos que haces radio te lo recomiendo, el entrenamiento. Después pásamelo en el entrenamiento. Lo quiero probar. Para todos está bueno, porque es para que no te envejezca la voz, digamos. Claro, no se te queme, no se te vaya desgastando. Es un abdominal de las cuerdas vocales. ¿Está bueno? Sí, está bueno. Y eso, hice todo eso, las cosas que tengo que hacer. ¿Alguien nos está filmando con un celular? Sí, porque ahora... Aparte de las cámaras, tenemos un celular en la cara. No es cámaras, sino también es redes. Es todo ahora, es todo. Ay, Dios mío. Pensé que ahora está saliendo por YouTube. Ahora esto que acaban de filmar sale por Instagram y por Twitter. Decí que no usamos TikTok, por lo mismo que no conocemos a la banda Lollapalooza. Basta, yo tengo TikTok, te digo que me va bastante bien. Ah, mirá, ¿lo usás mucho? ¿Qué haces ahí? Tengo épocas. Y hago, bueno, muchos de los doblajes esos. Eso me divierte. Y algunas cositas hago así, como que de mi propia creación. Mirá que bien. Y te va bien. La gente dice, mirá que bien esto. Yo te digo, me sorprendo. Cada vez que otro tengo un montón de seguidores más. No entiendo por qué. Y claro. Lo empecé en la pandemia, ¿viste? Que estábamos todos hacia el pedo. Sí, claro. Y entonces empecé a hacer eso y después lo abandoné. Y después dije, a ver, voy a retomarlo. Igual nada, es lo mismo. O sea, una, una plataforma. No se dice plataforma. App, no sé. Plataforma, plataforma. Plataforma. Son plataformas. Bueno, ok. Más, en mi vida también es un montón. Basta. Como a veces digo, ay, TikTok. Pero por suerte no tengo la presión. O sea, con TikTok no tengo esa presión de tengo que subir cosas. Claro. Que tengo capaz con las otras. ¿Con Instagram tenés presión? Sí. Sí. ¿Y el tipo que subes ahí? ¿Fotos? ¿Videos? ¿Tuyos? ¿O de cuándo o no? No sé, de todo. Claro. De todas las pelotudes esas vidas y por haber. Pero le metés más seguido a eso. Sí, re, re, re. Re porque es un canal de comunicación para mí. Y sí. De lo que da trabajo y también de marcas y esas cosas. Sí. Entonces tengo que me echar entre todo y tengo que hacer también pavadas que no tengan que ver solamente con lo laboral. Porque si no es un plomo. Entiendo. Y entonces sí, sí me pasa que a veces digo, ay, hoy no subí nada. Y no puedo creer tener ese problema en mi vida. Esa desesperación, ¿no? Sí. Lo sabés lo que pasó y no pude subir nada a Instagram. Exacto, tal cual. Estábamos hablando antes de hablar de plataformas de una casa llena de agua. Sí, una casa llena de agua. Ay, gracias. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata una casa llena de agua? O sea, sé que vos te lo haces de niñera, ¿no? Y le vas contando tus problemas. Claro, es un monólogo, es un unipersonal, estoy yo sola en el escenario. Y entonces, bueno, el dispositivo, digamos, es que yo le hablo a un bebé. O sea, con esa excusa es el monólogo, ¿no? Estoy en el cuarto de la bebé que se llama Angie. Nosotras dos solas, toda la obra. Está dividido en siete escenas, igual es como que va pasando el tiempo. Y el bebé igual no está, aclaro por las dudas. Para que nadie llame diciendo, hay maltrato infantil, eres ahora, no, no la viste y no hay bebé. No hay bebé, igual fue obviamente una pregunta a la hora de empezar a ensayar qué hacemos con el bebé. Bueno, obviamente un bebé de verdad lo descartamos, pero sobre todo porque iba a llamar la atención mucho más que yo. ¿Pero se evaluó en un momento? Bueno, era como, no, bebé no, 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 bebé no, ok. Está bien, pero tuvieron que reafirmarlo. Sí, lo tuvimos que reafirmar, por supuesto. ¿Esto es la charla entre vos y Tamara, por ejemplo? Y la directora, Andrea Garrote. Y después también estaba ahí el muñeco, ¿viste? Un muñeco, no, no. O sea, rápidamente descartamos todas esas opciones porque eran medio... Una por muy real, otra por muy... Siniestra. Artificial, siniestra, claro. Sí, 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 rara, como que ahí ya te da, no sé, medio, no sé, como un ventrilo, no sé, como raro. Y entonces, bueno, invisible, un bebé invisible, o sea, que todo un súper desafío. Porque, que no quede extraño, raro. Pero creo que lo logramos, porque eso la gente te dice que lo ve, al bebé la ve, todo, que está ahí, que la siente que está ahí, todo. Que, bueno, los primeros cinco minutos capaz decís qué está pasando acá y después entrás. Y bueno, y es la historia de una chica de veintipico de años. Por suerte, el teatro lo hacemos a una distancia que se puede creer que yo tengo veintipico de años. La gente lo piensa porque tenés TikTok. Claro, sobre todo por eso. Y entonces, sí, tiene, porque tiene veinti, estudia en la facultad de biología y es una chica que se nota que por todos sus relatos es de una clase media-baja y está ahí metida en esta casa de esta familia de plata y cuidándole a la hija. Y, bueno, todo lo que eso significa, ¿no? Y ella le va contando cosas de su vida y cosas que tienen que ver también con los padres de la bebé. Ella empieza a tener una historia con los padres. No voy a decir qué historia. Ok. Pero, bueno, y entonces, nada, está de eso, digamos, se trata la obra. Bueno, le fue muy bien a la obra, tuvo muy buenas críticas y hoy se reestrena, es a las veintiuna horas, se reestrena en el Metropolitan Sura. Las entradas las pueden conseguir a través de Platea.net porque va a estar todos los jueves a las veintiuna horas, ¿verdad? Sí, todos los jueves. En principio tenemos a la venta las de octubre y casi seguro que vamos a hacer todas funciones más en noviembre, pero, bueno, apúrense porque son las últimas. Y yo no sé si el año que viene vamos a seguir acá vivos. Claro, claro, eso no hay garantía. Eso en primer lugar. No hay garantía. Y en segundo lugar, capaz hacemos chajiras y esas cosas, así que si tienen ganas de verla, métanle. Métanle. Hoy, vengan hoy. Claro. Ahora, che, gordo, ¿qué hacemos? Vamos al teatro, sí, re, dale. Es un buen plan, si estaban dudando. Esta radio es muy teatrera, los oyentes son muy teatreros. ¿Ah, sí? Sí, muy, 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 te diría. Así que está bueno, si tienen ganas. Es una buena opción, dura una hora y cinco. Es una muy buena duración esa. Es una muy buena duración. Muy buena duración. Sí. Después te vas a comer, ahí por la avenida Corrientes o donde quieras. Si quieres, te pueden sacar una foto con Viola también, te sacás fotos con la gente. Por supuesto. Si la gente te espera, por supuesto. Obvio. O sea, viene todo incluido. Sí, sí, sí. Bueno, aprovechen, que es un lindo plan, es una linda obra y la van a pasar muy bien hoy a las 21 horas. Siempre que arranca la entrevista, yo le pregunto al entrevistado, al invitado, ¿con cuánto vino de estado anímico? Para ver con cuánto se va cuando termina la entrevista. En este momento, ¿en cuánto estás de uno al diez? Tienen que decir la verdad, ¿eh? Sí, 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 estoy pensando. Ocho. Ah, estás muy bien. ¿Sí? ¿Ocho de diez? Sí, estoy bien. Sí, estoy bien. Pero creo que no digo más porque estoy un poco cansada. Ibarra no quiero decir eso antes de que la gente me venga a ver actual. No, no, pero ya dijimos que el cansancio tiene que ver con la inquietud del estreno. Sí, 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 sí. No, y aparte porque sé que... Y además cuando arranca, toda la vitalidad. Ahí te doy todo. Una violeta urtiferea original ahí. Mal, mal, todo. Dejando todo en la cancha. Estoy sola ahí arriba, imagínate. Claro. Te dejo todo. ¿Eso te da cagazo? ¿Estar solo arriba del escenario? ¿Solo arriba del escenario? Sí, por supuesto. Que yo me imagino ese momento debe ser como... Porque no tenés para tener y la letra, por ejemplo, una hora y pico de la letra, eso es un montón. Es un abismo. Todas cosas que igual no te van a pasar. Hoy va a estar todo bien. No, hoy va a estar todo bien, sí. Pero al principio cuando estrené dije que estoy haciendo... Esto es realmente un suicidio. O sea, ¿por qué motivo? ¿Por qué me hice esto? ¿Por qué me hice esto? No, no, no. Pero ahora ya le encontré el gustito y te digo que es drogadura también, porque estás ahí solo y... Jugás, todo vos. Es lindo también. Está bueno. Bueno, en esta sección tenemos un momento que se llama todo confirmado, todo cierto. Tranquila, no tenés que hacer nada. Viste que ahora pasan los programas y te hacen tipo bailar, cantar, ¿no? Que tipo entra por la puerta un ex, ¿viste? Esas cosas que pasan ahora que decís... Ah, ¿sí? Yo tengo un ex acá. ¿En este programa? Sí, y no, ¿por qué no está en la mesa? Ah, me vuelvo loco. ¿Quién es el ex? Este... Ah, Nico Fiorentino. Sí. Llámalo, por favor. Que se presente. Porque esto es un momento increíble, claro. Es un gran momento. Esto no estaba preparado. No lo dije por eso yo, ¿eh? No, 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 no. Me imagino igual por qué lo dijiste. Porque la sección que viene a continuación no tiene nada de eso, justamente. Mirá, ahí está. Esta es la verdad, boludo. Y bueno, chicos, pongámosle pimienta. Yo no participo en esta... Sí, ahora sí. Ahora sí, este es un momento hermoso. Me pone muy contento esto, la verdad. A mí también. ¿Se llevaban bien ustedes dos? Sí. Sí. ¿Qué fueron parejas cuando... No, pero éramos muy chicos. ¿Eran chiquitos? Por niños. Fue mi primer novio. No digas la... Ah, ¿tu primer novio? Ah, estoy enloquecido, ¿no? Toda esta historia me está poniendo muy contento. Gracias, Viole, por abrir esta puerta. Hace muchos años. Pero muchos, hace un montón. Te iría a 21. Sí, hace un montón. Ah, muchísimos. No más, no sé, 22. Sí, algo así. ¿Cuánto tiempo salieron ustedes? Me parece que es difícil de finir. Ah, la declaración jurada. En dos años cerramos, me parece. A mí medio, dos, sí. Ah, salieron bastante. Sí. Ah, muy bien. Sí. Sí, sí, sí. Después explotó el país. Che, qué lindo. O diciembre de 2001. Es verdad. Ah, ¿en esa época salieron? Sí. Eso estoy diciendo que hace mucho, boludo. Fue mi primer novio. No, no, un montón, un montón. Ella había tenido cosas, me parece. Pero yo no. Vos ya habías tenido la edad. No voy a decir la diferencia de la edad. Yo soy un poco más grande que Viole. Claro. No digas la edad. No, más que la diferencia, no digas cuánta edad tenía. Claro, exacto. ¿Dónde pensamos eso? Era el colegio. Bueno, pero igual era... Mi papá... Yo ya había terminado el secundario. Para escuchar, esta parte lo me... Dino a tu papá. Mi papá firmó una vez, ¿te acordás? No. Un permiso por un escribano. ¿Esto se puede decir? Sí, sí. Sí, porque... No, no, para nada. ¿Para qué era? Para irnos de vacaciones a Mar del Plata. Me vuelvo loco. O sea, no era fuera del país. Pero yo era menor de edad. Claro. Y él no. Sí, yo no. Bueno, esto es maravilloso. Viole, me ha regalado... Me ha regalado uno de los mejores momentos del año. Se escuchan sirenas en la puerta. Esto es espectacular. Y además, Mex tuvo que firmar un permiso. Sí, pero era un escribano. No, 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 no. Qué bien, Mex igual. Mex vino el otro día y se encargó de subrayar muchas veces que ahora tiene el mejor yerno que tuvo... Sí, dijo, por fin tengo un yerno decente delante de Nicolás Fiorentino. Nos fuimos al hotel de un gremio. Muy sindical, muy sindical, muy lindo. Sí, sí, sí. De que eran tipo los tintoreros, creo. No, gráficos eran. No, porque había un convenio con los gráficos. ¿Cómo te acordás de eso? No me sé. Porque para ella fue importante, se ve que para vos no. Lo peor de todo es que a mí toda la gente me acusa de no acordarme de nada. O sea, yo no me acuerdo de nada. Pero de esas cosas me acuerdo. Y bueno, sí, que son datos... Yo me acuerdo que... Fueron muy traumáticos. No, es un chiste. ¿Por qué? Me acuerdo que hicimos 200... Yo sí me acuerdo que hicimos 200 metros a contramano en la ruta 2. Y me dijiste, no se lo cuentes a tu papá. Eso fue lo primero que me dijo... Exacto. Lo primero que me dijo después de pisar el freno. Y obviamente yo se lo conté a tu papá. Era muy nueva la... Era muy nueva el doble carril. No entiendo, vos fuiste... Pero vos que tenías, 18 años fuiste en auto, no entiendo. No, yo tenía un poco más. Ah, esto es terrible. Escuchame. Yo tenía 20, creo. Ah, muy bien. Está bien. Y fueron... 20, pero parecía de menos. Claro. Mentalmente. No me había... Un varón de 20... Eso sí. Un varón de 20... Eso siempre es así. Sí. Eso siempre es así. O sea, él estaba... Yo la primera vez que lo vi, yo estaba en primer año y él en quinto. Pero no, en ese momento... Pero no empezó ahí. No empezó. Fijate si está el abogado de la radio por ahí dando vueltas, Juli. Era otra vez. Era... Viste, ¿qué hace? Esa era la primera vez que la vi, yo le lloró. Sí. Yo estaba llorando. ¿Ustedes fueron al mío colegio? Sí. ¿Qué colegio van? Sí, en el Normal 8. ¿En el Normal 8? Ajá. Ok. Al que fue tu amigo Dani Toñetti. Ah, claro. Claro. ¿Somos las estrellas del colegio? Sí. ¿Ustedes dos y Dani Toñetti? Somos los exitosos del colegio. Somos los tres exitosos del colegio. Hablan mucho del colegio, eso también. Dos periodistas y una actriz. Sí. Nada al PBI. No aportan nada al PBI. No, no hay ingenieros. No hay ingenieros. No, ni hablar un ministro. Nada. No, no, no. Nada de eso. ¿Y la primera vez que se vieron, cómo fue? Eso, yo estaba... Yo me llevé a francés todos los años, entonces lo tenía que recursar en contraturno. Ajá. Porque tengo una habilidad muy especial para los idiomas. Claro. Entonces fui en contraturno, medio que se juntaban muchos años, entonces yo llegué, yo tenía, estaba en quinto año y ahora tenía trece, estaba en primer año. Y lloró en la clase. Porque yo era insoportable. Sí. O sea, lloraba. Era sensible. Claro, pero nos conocimos mucho tiempo después igual. Claro. O sea, nos conocimos. Ah. Bueno. Sí. En plan de continuar las sorpresas está Mex Ustiberia, del otro lado de la línea. Hola, Mex, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué es esta megaproducción, monido? Nunca se hace esto los jueves. Mex, te tenemos que contar algo, porque me parece que vos sos una persona de bien y a mí me gusta que estés siempre con la verdad. Esa introducción me estás engañando. A ver, decime. Mirá, Mex, acá está Viole y también está Nico Fiorentino. Hola, Mex. Ya arrancó mal, no, ya arrancó mal esto. Estaban hablando de cuando fueron pareja. ¿Vos estabas hablando de cuando fueron pareja? No, Viole sacó el tema. Yo empecé, papi, yo empecé. Fue Viole. Sí, sí. Es inevitable, ¿qué va a ser? ¿Está bien? Vos viste que pasaste por acá y el tema no se tocó. Fui respetuoso. Cuando vos viniste, no se habló del tema para nada. No, no. No, bueno, fue el primer novio. Es algo inquietante, creo que cualquier padre le sucede. Piensa que ella va a ser sola y con el padre toda la vida. Pero no, llega un momento que, bueno, eso. Y apareció Nico, el novio oficial, fue el primero. Me acuerdo de una situación que con el tiempo a veces la recuerdo con Violeta. ¿Qué me pánico en esto? Le dijo, ¿eh? Debe ser lo mismo que dije yo. A ver qué, pa. No, ahí en la pedrera. Ah, no. Ah, sí, que no comía pastas con salsa todavía. Ahora sí. Déjalo contar a él. ¿Qué pasó, Mex? ¿Cómo se acuerda de eso? Pero, no, fue una situación violenta, horrible. ¿En serio? Yo eso no me lo acuerdo. Sí, yo sí. Me dio mucha vergüenza. Ah, él se lo acuerda. Mirá, y claro, ¿cómo no te lo vas a acordar? ¿Qué hiciste, pa? Horrible. Estábamos ahí, eran dos ambientes. Y entonces teníamos el cuarto atrás, había que pasar por el living, donde estaba Violeta con este mequetrefe. Es verdad, claro, durmiendo ahí en el living. Claro, era una convivencia que, viste, no me acuerdo cuántos fueron, diez o bastantes días, y había una alteración. Entonces, viste que uno está alterado en alguna cosa. Yo estaba bien, ¿eh? Y me acuerdo que Nico, no sé qué, comía y le hacía ruido a la mandíbula cuando masticaba. Hacía un sonido de hueso, algo raro, y que me empezó a alterar. ¿No? ¿Cómo fue, Nico? Sí, me hace ruido a la mandíbula cuando como. Sí, y vos le contestaste mal. Es un problema, o sea, te estás burlando de un problema óseo. Totalmente. Sí, sí, no está bien, no está bien. No para nada, pero me acuerdo que fue... ¿Pero qué, vos le dijiste que no haga más ruido? Sí, sí, que me alteraba el ruido. Nada. Ay, qué horror. Suerte que yo no lees. Después me sentí re mal, pero... Pero, este, nada. No, y no sabés cómo me sentí yo. Me imagino. ¿Cómo te merecías? Fue el hijo de tu familia. Sí, claro. Qué puta, ese viejo de mierda, claro. Sí. ¿Cómo te merecías te sentiste vos? Tenés suerte que no existían las redes sociales en ese momento porque te hubiese pegado un scratchy tremendo. Acá, Mex, viole cuenta que una vez vos tuviste que firmar un permiso para que ellos se vayan a Mar del Plata. Sí. ¿Te acordás, Pá, ahí por Paseo Colón, que fuimos un escribano? Ah, fueron todos. Sí. Ah, sí. Totalmente. Porque yo era menor de edad. Claro, totalmente. Y todo bien, ¿no, hija? Ahora que me pasó el tiempo, podés decir... No, todo bien la autorización. Sí, sí, sí. No, me parecía bien porque, ¿sabés qué? Cuando yo tenía 16 años me fui con mi novia de 14 a Villa Gesell. Muy bien. O sea, en mi cabeza estaba autorizado eso. Claro, claro. Claro, está bien. Te mataba el antecedente. Sí, exacto, exacto. No podía ir contra eso. Yo te agradezco que lo hayas firmado, Mex. Sí, obviamente, la pasaron todos bien. Fue uno de los primeros gestos de confianza que recibí en mi vida. Tal vez uno de los últimos también, pero... Claro. Sí, así están las cosas. Mex, ya que te incomodamos en este momento, quiero destacar que estuvimos en Rosario el fin de semana pasado y sé que vas a estar en Rosario este sábado, el 15 de octubre, ¿no? Sí, voy a estar haciendo mi amigo Mex la obra ahí con Marcelo Chirino en el Teatro de la Comedia a las 20 y 30. Hermoso. Va a estar divino, sí. Es lindo ese lugar, el Teatro Municipal de la Comedia. Súper lindo. Para mí es un planazo siempre ir a Rosario. Sí. Un planazo. Gran lugar, gran lugar. Así que ahí, sábado 15 de octubre, 20, 30 horas, lo pueden ver a Mex, haciendo mi amigo Mex, dos personas tratando de conocerse junto a Marcelo Chirinos. Mex, querido, gracias por este momento. Gracias. Bueno. Beso, Nico. El mejor suegro que tuve. Mentira, mentira. No, no, mentira, mentira. ¿Por qué no? Es lo que por ahí te dijo verdades. Eso puede ser. ¿Te ayudó? ¿Te ayudó a crecer? Eso puede ser. Te ayudó a crecer. Ahí está, te ayudó a crecer. Exactamente. Gracias, Luis. Bueno, beso, Viole. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao. La cantidad de sorpresas que se dieron, Viole. Por una puerta que abriste vos. Sí. Sí. ¿No? Y sí. Es que, cómo no, es que justo me dijo, eh, dijo... ¿Qué te dijo? Yo no estaba escuchando. No, yo le dije... Sí, le sigue, le sigue. Dijo, bueno, este, como que había una sección que me iba a hacer. Me dijo, no te asustes, porque viste que ahora que en los programas te traen exnovios. Yo dije, pero yo acá tengo una... Ah, pero te indujo. No, te juro que no. 100% no. Juli, no, no es verdad eso. De verdad que no, eh. Fue Viole que abriste. No sé, pero ¿qué va a decir? Vive de vos, básicamente. ¿Qué va a decir? Es el coordinador de producción que siempre dice la verdad. Siempre dice la verdad. ¿Fuiste a ver la hora de Viole? No. Deberías ir. A ver. No, quiero ir a ver la de Rafa. Una casa llena de agua. Pero tan solo los miércoles. Sí, pero ¿por qué la de hoy no? Claro, ¿por qué esa de hoy no? Bueno, pero hoy no puedo. No, bueno, pero esa hay que ir a ver. Quiero ir a ver, la de Tamara. La de Tamara. También, es verdad, aprovechamos para decir que estoy en Inferno los miércoles a las 20.30. Sí, es a las épocas de mi torre. El Astros. Bueno, los jueves que viene voy. Perfecto. ¿Están los jueves? Sí, los jueves. Bueno, te voy a escribir y vas a conseguir entradas. Yo voy periodista y no pago. No, no, vos pagás. Eso funciona, pero es algo que todos lo sabemos. No. Soy el único que lo blanquea en realidad. No, no, no. Yo, hay varias horas que para colaborar como corresponde, voy y pago. Digo. No me ibas a colaborar como si fuese. No, claro, primero eso. Primero, ah, no es una cooperativa. Ve, ve, además de ser el conductor del programa que yo trabajo, sos mi amigo. Sí. Te conozco un montón. Sí. Ok, nada, no voy a decir más nada. Bueno, hay que pagar. Sí. No, no, igual yo te invito. Ahí está. Lo mínimo que puedo hacer. ¿Ves? Después de los recuerdos que tenemos. Después, claro, después de los 15 años de terapia por lo que me hacía tu papá. Es una casa llena de agua. Sí. Hoy a las 21 horas va a estar en el Metropolitan Sura. Esto lo pueden comprar a través de Platea Net. Pónganse las pilas, es una linda obra, es una línea personal. Aparte lo escribe Tamara, que Tamara es grosa, escribe muy bien. La dirige Andrea Garrote. Y se van hoy, o si no, el jueves que viene. O a lo sumo un jueves más de octubre. Yo me apuraría. Lo haría ahora, porque después no sabemos. Sí, es ahora. ¿No? Después decís, che, quisiera verla y ya no estaba. Sí, era típica. No se puede todo. No, no, no. ¿Cómo sigue ahora tu jornada de viola y me intriga eso? ¿En este momento? Sí, porque a las 21 tenés la función. Y creo que me voy a ir a comprar un cafecito. Y capaz de dar una videollamada con una amiga. Es que este cuando tenés, bueno, vos no tenés hijos, pero... No. Como que el auto es medio un espacio... ¿De intimidad? De intimidad. Para poder contarse cosas y eso. Claro, entonces tengo que charlar con una amiga y capaz que me mando la videollamada para que charlemos. El auto es el nuevo baño, digamos. Sí, ¿no? Antes te ponías en un baño para hablar. Sí, exacto. Igual no me puedo quejar porque estuve... Ahora que me fui a Uruguay a filmar la película, fui bastante como que una vida que no tenía antes. Claro. Estaba en un hotel. Ah. Me sobraba el tiempo. Yo no podía creer. Bueno, ahora ya está, volvió a la realidad, pero... Claro, pero ese contraste, bien. Vos porque estás separado, entonces es más... Claro, yo estoy en el estado ideal. Claro, eso dicen, ¿no? Ajá. Como bueno, no. ¿Por qué estás en el estado ideal, Nico? Porque la mitad y mitad es lo ideal, parece. Claro. Y sí, lo entiendo. Porque es como full, full durante un tiempo, pero después es... O sea, es full, full con y full, full sin. Ah, ok, con tu hija decís. Claro. Claro. Ah, perfecto. No había entendido eso. Ok, está muy bien. Eso es lindo. Es muy lindo. Yo estoy aprendiendo de ustedes para el día de mañana. Sí, eso dicen que es lo que hay que hacer. ¿Qué vas a hacer mañana? No, el día de mañana. Ah, pensé que tenías un plan para mañana. Un genérico, tío. Un plan familiar. Un genérico, un genérico. ¿Vos fuiste mamá hace dos años? Tres. Tres años. ¿Cómo la llevas? ¿Bien? Sí. Sí. ¿Te gusta ser mamá más o menos? No, hay gente que dice, sí, amo a mi hijo o a mi hija, pero no me copa tanto ser mamá o papá. No sé, tengo mil millones de sentimientos a la vez. Eso es genuino, ¿ves? O sea, estoy absolutamente enamorada de mi hija, no puedo creer cómo era la vida antes de ella, pero me encanta mi vida sin ella también. Claro. ¿Pero qué dijo Nico? Exacto. Ahí está. Es que eso sí hay que ser honesto. Es de lo mejor. Yo ahora tiene 11 años mi hija. Ya le parezco un boludo, como cosas que... ¿Ya? Sí, sí, bastante. Ya hace años. Varias veces hemos salido con Amanda y Amanda, cada vez que él dice algo, viene como, este es un boludo, tipo... Tipo, uf, papá. Claro. Ya le das vergüenza. Sí. Sí, igual está enamorada todavía. Todavía. Igual las nenas están enamoradas toda la vida de los padres. Sí, hasta que parece una persona que arruina el proceso, ¿no? No, no. Un Nico Ferentino. Claro. Quiero decir que fue un gran novio, Nico. Ay. Es importante decirlo públicamente. Vos podés decir algo de ella también, ¿no? Porque... No, no hace falta, no hace falta. Todo el tiempo ella tira buena onda. Solamente yo quiero decirlo porque para mí, yo muchas veces pienso que suerte tuve de tener un buen primer novio porque viste que te puede cagar la vida. Así que sí, fue una muy buena persona conmigo. Mirá qué lindo. Bueno, es que es una buena persona. Es un lindo pibe. No recuerdo bien. Podemos compartir este momento, es un buen síntoma, ¿o no? ¿Cómo? Que podemos compartir este momento, es un buen síntoma de que estuvo bien. Claro. Sí. Sí, sí, obviamente. Bueno, les quiero agradecer a ambos por este momento, ¿eh? Yo también. Fue un lindo momento. Fue un lindo momento. Yo sí te quiero agradecer, pero está bien igual. Claro, obviamente. Vayan a ver una casa llenada. Bueno, ahora me voy a hacer... Me tomo un café, charlo con mi amiga y me voy a hacer función, así que vengan quien quiera tener un plan para hoy a la noche. Eso. O los próximos jueves. 21 horas. Ya podés que viene hoy. Perfecto. Bueno. No, Poli Tansura, ¿eh? Platea Net, si quieren comprar las entradas. Violeta Urtiberea. Violet, gracias por haber venido. No, por favor, gracias por invitarme. ¿Con cuánto te vas ahora de Estado Anímico? Porque habías entrado en ocho. Uh, ahora nueve. ¡Vamos, nena! ¡Excelente! Subiste, entonces. Gracias, Violet. Gracias.